Esta semana conmemoramos el Lía Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Justamente fue el 25 de noviembre, que es una fecha que nos debe llamar a reflexionar sobre una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre la que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas, violencia física, violencia sexual y violencia psicológica. En el laboral no podría ser de otra forma. Nuestra Constitución nos ampara en el territorio ecuatoriano, señala la prohibición de toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo y también determina que el Estado formulará, ejecutará políticas para prevenir toda forma de acoso. Así es, Presidente Ritardo, en el mes de julio de este año le solicité a usted que la Asamblea Nacional se constituya en referente de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso laboral y trabajemos en la elaboración de un instrumento interno para la prevención, actuación y eliminación de toda forma de acoso o hostigamiento laboral con connotación sexual en la Asamblea Nacional, con el fin de facilitar la prevención interna de ese tipo de prácticas y velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recursos y medidas de apoyo institucional. Yo le agradezco, Presidente Ritardo, porque tuve su apoyo y sobre todo su respaldo. Tenemos legislación sobre esto en la LOSEP y en el COIP, pero nos faltan mecanismos internos, expeditos, veraces, reales, para proteger a las víctimas, hombres o mujeres, ojo, que se sienten solos, temen levantar su voz por miedo a perder su trabajo y frenar ese tipo de abusos. Quiero decirles que Cancillería del Ecuador ha dado ya el ejemplo y en agosto se convirtieron en la primera institución en aprobar un protocolo de esta naturaleza, en una clara muestra de sintonía a las políticas y medidas de género que este país necesita. Lo felicito públicamente por este esfuerzo. El Congreso en Chile aprobó un protocolo este año. Perú tiene ya un reglamento para instituciones públicas en esa misma línea. Y aquí también hay buenas noticias, pues ya se ha instalado una mesa técnica de trabajo para lograr este protocolo en la función legislativa. Pero hoy quiero pedirle a todos ustedes, al Pleno de la Asamblea Nacional, que respalde esta construcción y nos comprometamos todos a llevar esta iniciativa a buen puerto. He recibido manifestaciones muy positivas de compañeros legisladores. Y en esto quiero hacer público mi agradecimiento al asambleísta Sebastián Palacios, que fue el primero en apoyarme. Muy interesado en que haya una normativa avanzada de este tipo, que nos proteja a todos y a todas en esta institución. Gracias, Seba. Te agradezco porque realmente ha sido uno de los más interesados y invitados todos a que quieran ser parte de esta iniciativa. Quiero invitar a los compañeros legisladores a reconocer que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo digno. Ratificar el compromiso de todos los legisladores para trabajar en la inmediata construcción y publicación de un instrumento interno para la prevención, actuación y eliminación de todas las formas de acoso, que incluya, entre otros, en el procedimiento interno que se seguirá desde una denuncia de acoso laboral con connotación sexual, la atención de los casos, la ayuda psicológica, la intervención que deberá hacerse, los medios de prueba, las acciones para impedir la revictimización. Priorizar acciones concretas de prevención de todas formas de acoso u hostigamiento laboral con connotación sexual en la Asamblea Nacional. Quiero finalizar diciendo que aún cuando presento esto en una semana importante para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, este protocolo nos protege a todos y a todas. Les pido apoyo para esta resolución porque tengo la plena convicción que con medidas de prevención, información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de acoso, promoveremos en la comunidad de la Asamblea Nacional una cultura de trabajo basada en el respeto mutuo y sobre todo en la dignidad. Gracias, compañeros y compañeras legisladores. Hemos escuchado la intervención del asambleísta.